Un accidente que ocurrió en Ruta Nacional 7 a la altura de Ouspayata, donde allí un empresario muy conocido, Antonio Olmo, que es el dueño de Avícola Luján. Quien estamos viendo en pantalla, ¿no? Exactamente, que estuvo en Círculo Rojo el año pasado aquí en nuestros estudios. De 69 años, perdió la vida después de chocar contra una camioneta. Olmo iba en su moto cuando intentó pasar a una camioneta, cuando se encontró con un vehículo que venía de frente y volvió a realizar una maniobra para volver al carril por el cual venía y toca con una parte de esta camioneta, la parte trasera, y allí es donde pierde el control y, bueno, lamentablemente allí se produce el accidente que termina con su vida. La verdad es que muy conmocionados, ¿no?, en el mundo empresarial por la muerte de este hombre que no solamente, a ver, tienen una historia familiar un poco trágica también, ¿no? Porque vamos a repasar algunos datos que tienen que ver con su hermano en un hecho que ocurrió hace 15 años, pero que seguramente va a traerlos a la memoria. Bueno, decíamos recién, Antonio Olmo es el dueño de la avícola Luján y Juan Manuel Olmo, su hermano, murió el 10 de noviembre de 2009 cuando una piedra impactó en su parabrisas. Eran tres menores, entre 13, 12 y 10 años, quienes tiraron esa piedra, estaban jugando, por decirlo de alguna manera, al menos así lo entendía la justicia en aquel entonces. Entonces, le tiraban piedras a los vehículos. Esa piedra ingresó en el parabrisas, le dio en su cabeza y lamentablemente pierde el control del vehículo y termina muriendo. Iba acompañado justamente de su hermano, Antonio. Los tres menores fueron inimputables para la justicia por ser justamente menores de edad. Pero ese hecho también enlutó mucho en aquel entonces y tanto revuelo que generó por el tema de la seguridad y esto de qué pasaba, que muchas veces arrojaban piedras desde los puentes. Bueno, hoy lamentablemente esta familia otra vez se ve atravesada por el dolor de la muerte de este hombre de 69 años que iba en su moto. ¿Iba rumbo a, a ver, no sé si se sabe, pero iba rumbo hacia Chile, hacia Alta Montaña? No sabría confirmar que se iba con destino a Chile, pero bueno, intentó pasar este vehículo mayor y cuando se encontró con otro vehículo de frente, lamentablemente cuando intentó volver a su ruta, bueno, allí colisiona con la camioneta y bueno, termina perdiendo el control de la moto. Que no está ahí más, Sofi, justamente en este momento, en seguir recordando, porque convengamos que ahora con la gran cantidad de vehículos que están yendo y circulando por Alta Montaña, ya sea por esta circulación hacia el vecino país, Chile, por todo lo que ya sabemos y conocemos todo. También tener, ¿no?, extremar las medidas de precaución, respetar absolutamente todas las señales que allí se presenten como una línea amarilla que por algo están allí, ¿no?, que por algún motivo, alguna razón, se encuentran puestas estratégicamente donde están, esto de respetar no solamente la vida de uno, sino la vida también de los demás. Digo, como siempre, para, bueno, no volver a lamentar este tipo de noticias que realmente es típico. No, tal cual, y es importante lo que decís porque es muy habitual que veamos esto en la Ruta Nacional 7, una ruta que es complicada por las curvas que tiene, porque en algunos tramos no está en buen estado la ruta y además la impaciencia que genera muchas veces la cantidad de tránsito que hay y esto hace que se acelere, que inclusive cuando querés pasar algún vehículo como que le molesta al conductor del vehículo que lo estás pasando y también vuelve a acelerar. Son algunas situaciones conductas que vemos en alta montaña y como bien decías, es importante tener en cuenta esta precaución a la hora de manejar, sobre todo en la Ruta Nacional 7, y respetar las normas de tránsito. Si hay una doble línea amarilla, no hay que pasarla, no hay que sobrepasar a otro vehículo porque hay momentos de la ruta donde se puede hacer. Entonces, paciencia, más allá de la mecánica de este accidente que va a ser parte de la justicia la que lo establezca, ¿no? Pero, bueno, lamentamos la pérdida de este hombre de 69 años. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video